Yo he guardado, yo he guardado ya como 5 juegos de bloco 3 y yo no lo todavía tengo que editar. Yo tenía, antes de yo buscarlo todo esto, yo tenía 70 giga, yo tenía 70 giga de video en Fortnite 2. Yo la busré todo esto, no, de Overwatch no, de Overwatch yo siempre le hacía edit y todo eso. Pero, pero en bloco 3 también yo tenía 50 giga por ahí. En este juego yo creo que yo tengo como 40. No, es más, mañana en la mañana me voy a poner a editarlo todo y voy a subir todo esto para YouTube. Obviamente mañana es sábado, pinche huevo. Bro. Ya yo entré, esta semana, este lunes yo entré, fue que, I mean, no el lunes, yo entré el miércoles, pero el jueves no fui para la escuela. ¿Por qué tú no tuviste vacaciones? Una semana, yo sé, eso me da pique a mí. ¿Qué te aprendes? Ok, solamente una... ¿Eso nada más tuve una semana de que te vayas? Sí, y nosotros 18 días. Espérate, una pregunta más, una pregunta más. ¿Ustedes todavía me creen que, ustedes todavía no creen que la cuerda está buena con el clase que yo tengo, con la clase que yo tengo? No, es la primera arma de juego. Eso ni tú te lo crees tú, porque si, si, mira, cuando, tú te recuerdas que cada vez que yo jugaba contigo yo jugaba malísimo, tu idea que me puse la cuerda y jugué buenísimo. Exacto, tú. Tú, en el último juego, 44, las 75 kills maté yo. Ya, ya tu la mata Bro Si ¡No! ¡Ay! Casi me morí por el tipo con la break usando eso Ya, casacha Yo estoy 10-0, tú Ya yo estoy 10-0 ¿Cómo yo estoy? Mira ya, yo tengo soldados 17-0 ¡17-0! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡No!